Ya se escucha el canto de las aves, se siente el aire, los ríos aplauden Es primavera y el amor florece, tierra fértil donde todo crece Te invitamos a conocer un hermoso lugar Donde todo es sencillo, pero especial Yo me alegro, aquí todo es verde, respiro el frío, tío y no me esparío No hay frontera, somos una tierra de gente buena, su mayor riqueza Cada día nace el amor, aquí duerme Dios Corpezan las flores y al polen el zumbador Festival de las flores, en una hermosa ciudad Donde solo hay alegría y tranquilidad Una tierra de colores, en la cordillera central Rodeada de montañas y ríos, Jarabacoa, paraíso divino Jarabacoa, la ciudad de la eterna primavera Donde nacen las flores más bellas G.B.S. Buenos días mi versión y las ames saludaron Los brillos nos brillaron y las flores me abrazaron La montaña va a ser monja, clamaron con su voz Y al llegar del festival que en el mundo se esperó En un día del caribe donde siempre es primavera Se acelera el turismo de Jarabacoa, la más bella Comenzó un festival lleno de emoción Para un pueblo pequeño con fuerza en la ciudad Que comience la fiesta, es de pura alegría Las cosas florecen, la gente se anima Acércate a esto y a que te contagien En esta montaña se deshace la magia Festival de las flores, en una hermosa ciudad Donde solo hay alegría y tranquilidad Una tierra de colores, en una cordillera cerca Rodeada de montañas y ríos, Jarabacoa, paraíso divino Rodeada de montañas y ríos, Jarabacoa, paraíso divino